Buenos días Aquí les mostraré señores Aquí les estaremos mostrando Les estaremos mostrando Donde yo di El 40 Véanlo ahí, acá en los comentarios Fijado, está Super fijado, vamos por más Número clave 40, ojo, le puse ojo Número 40 Ojo, para que ligaran Palé y Super Palé Para que ligaran Super Palé Y Palé, ustedes oirán Donde Yo Dije, escuchen bien 47, 74 41, a suerte Lo deben 13, 31, estamos fuertes 13, 31 Escucharán 13, 31 Lo deben la primera Lo deben la suerte Lo deben El último número que vamos a buscar en el día de hoy Oye, escuchen bien El último número Es el último número que le vamos a dar seguimiento en el día de hoy El último, dije El último número que le vamos a dar seguimiento en el día de hoy Se lo diré ahora Escuchen bien, escuchen bien Es mostrando Andaré mostrando a ustedes, mi público Que no es por hablar que estoy aquí No puede No por hablar, mi gente Aquí escucharán esto Y le voy a poner Y le voy a poner Uno clave Escuchen bien Escuchen bien Uno clave Uno clave Se lo voy a dejar en la caja de los comentarios Para que lo busquen Para que liguen Palé Y Super Palé Escuchen, escuchen, oyeron Escucharon Para que liguen Super Palé y Palé Se lo voy a dejar en la caja de los comentarios Es clave ese Es clave Y liga con el 30 Y el 0-3 Lo beben